Nunca fue mentira un beso, nunca fue mentira la verdad Nunca será posible un amor que nazca de la mentira En esta canción anónima, la que guarda mi deseo No me hubiese gustado eso, pero es una cuestión de peso Si quiero que lleguen a tus oídos, las palabras que no queden en el olvido Que las dije muy sincero al decirlo y que tú no comprendiste al oírlo Mentir por qué y para qué, nunca hubieron otras pretensiones Solo había amistad buscando amor y las circunstancias nos llevaron al dolor Nunca fue mentira un beso, nunca fue mentira la verdad Nunca será posible un amor que nazca de la mentira Nunca fue mentira un beso, nunca fue mentira la verdad Nunca será posible un amor que nazca de la mentira En esta canción anónima, la que guarda mi deseo No me hubiese gustado eso, pero es una cuestión de peso No me hubiese gustado eso, pero es una cuestión de peso Si quiero que lleguen a tus oídos, las palabras que no queden en el olvido Que las dije muy sincero al decirlo y que tú no comprendiste al oírlo Mentir por qué y para qué, nunca hubieron otras pretensiones Solo había amistad buscando amor y las circunstancias nos llevaron al dolor Nunca fue mentira un beso, nunca fue mentira la verdad Nunca será posible un amor que nazca de la mentira